Concha, powerbills prevento, pará, hazlo que me está previniendo, el chaval es el que te previene en los jodores, matalo por favor ¿Dónde está el wey, pues? Vení acá, boludo Ay dios Concha, toma la pata Ay dios, que carajo No, 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 ahí está, ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿No? Quédate ahí, quédate ahí Concha el powerbills prevento ¡Noooo! Me había arreglado Para peor Ay, si, el wey era un bow one, boludo Si te está sonado que era un bow one Ah, no Reportado, tiré tu derecha y... ...tacé tu de la caída, ¿qué tal? Ahí está, ¿no? Podés, tiró un montón de enemigos ahí, para que te haga teleport Ahora Ahora Es como quiero, osea no se que lo quieras ver Eternamente spawneando De manera errónea Para pegar no me puedo pegar desde la pared No se, no puedo ganar salte nada No se, no puedo ganar salte nada What? 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 No se, no se... ¡Ya fue, boludo! ¿Se no puede controlar sin mucho? ¡Petete! Uy, no! Formas, lul. Si, ya fue Formas igual. El tipo, hasta me titila estando... Es lo único plateado, cua peor. Si, no, los tripulantes que se corrompen tienen escudo normal. Si son ya corruptos por efecto, ahí, bueno, tienen escudo corrupto. No se le corrompe el escudo.